Los justaires de Seto son como de caballés que celebran las valor cortesas. Además, los justos náuticos perpetúan los vocabularios de las turneras de antón. Pavesados, lanzos, quintainos. Además, la práctica de los justos, a Seto, remonta a la nascencia de su puerta, inaugurada en 1666. Se organizan según los principios siguientes. Dos hombres, colocados en una plataforma a la ría de un barco, saben de se reversar con la ayuda de un lanzo de fústos, de laigo. A Seto, los justos se deben de un canal real, aquel brazo de laigo que religa la vila al stand del Taur. El material es lo siguiente. Los barcos pintados de blanco y de las color de su equipo a mes su equipaje. La pavesada. La lanza, que se afina progressivamente desde la punción munida de una corona de ferro. La pintaina. 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 Gracias por ver el video